De ronda vengo, lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, pintando pena, quitando hambre, verde, blanca y verde. Bienvenido a la Cámara Infante, muchos ya lo conocíais y otros es la primera vez que venís. Pero bueno, venía a este espacio de rebeldía andaluza profesional y luchaba durante ya casi sellado. La charla que nos ocupa hoy es una charla de la que los militantes de Nación Andaluza tenemos especial interés en que se hiciera y la esperábamos con entusiasmación porque nos viene a plantear la experiencia en otro pueblo, en Cataluña, de cómo se ha vertebrado una unidad popular muy interesante a nuestro entender. Desde hace mucho tiempo, bastante más del que suenan las CUP en la televisión. Las CUP tienen un origen a finales de los años 80, es decir, son bastante más antiguas de lo que al principio parecería y del que pensamos que se pueden sacar interesantes reflexiones. Entonces, para eso tenemos hoy aquí a Joan, Joan Bachel, catalán, granaino, un poco con familias, con ciertas salientes. Es militante de las CUP en Barcelona. Es militante además de un colectivo que es Sumaté, que bueno, a él lo explicará ahora, es un colectivo de catalanes no nacidos en Cataluña, que están comprometidos con el proceso de autodeterminación y del pueblo catalán, es militante catalán, pero también está muy interesado en el devenir del pueblo andaluz, en la situación política de nuestra tierra, de nuestro país y en el futuro que nos espera. Y de ese interés y de esa doble militancia, doble relación con Cataluña y con Andalucía, pues ha nacido también una perspectiva de lo que pasa aquí, que también nos interesa de alguien que viene de unos elementos de comparación bastante diferentes, por ser un elemento de comparación basado en el modelo catalán. El pueblo trabajado andaluz y el pueblo trabajado catalán siempre han tenido unos relajos de relación. Lo primero por una cuestión que todos conocemos, la equilibración a las millones de Andaluz y a Cataluña digamos a partir del mitad del siglo XX, pero también porque estamos bajo un mismo estado, bajo un mismo estado opresor imperialista que España, porque además sufrimos una situación periférica dentro de ese estado que está fuertemente centralizado en Madrid y de ahí que la situación del pueblo andaluz y del pueblo catalán si bien son muy distintas, en cierto modo pues tienen elementos, tienen paralelismo, elementos públicos. Hoy, como decía, nos llama la atención el proceso que se está dando en Cataluña con, no ya el proceso independentista en sí, lo que llaman proceso independentista, sino el proceso de formación y de crecimiento de la literatura de unidad popular, que es porque es un proceso que para nuestra forma de ver la realidad andaluza tiene elementos muy interesantes como son un proceso que está centrado en la propia tierra, en este caso en Cataluña, un proceso que se construye con los análisis catalanes y un proceso que se construye para liberar Cataluña. Y en ese sentido, comparándolo con otros procesos también exitosos, al menos por ahora que se están dando aquí, de unidades populares más amplias, etc., pues tiene bastantes diferencias, ¿no? En cuanto a esos procesos que, en cierto modo, repiten lo que una vez que se le ha dicho políticamente a Andalucía, que lo que tiene que hacer es incrustarse en España, diluirse en un discurso estatal en el que los Andaluzes quedan totalmente invisibles y a partir de ahí intentar a ver si llegamos. Una vez más, la política de supermitación y dependencia a la que en Andaluzes ya estamos bastante virtuales. Y bien dicho esto, yo lo de Manuel tiene muchas cosas que decir y va a ser una charla interesante, lo va a hacer en un tubito de preguntas, etc., y a partir de ahí iniciamos también un debate que también tiene su interés. Bueno, la de Manuel, mi instante la curso, el simpatizante de la ciudad de Andaluzes. Entonces, como ha dicho, mi madre nació en Villanueva de Córdoba, se fue para Cataluña con 20 años, conoció a mi padre, el catalán de 8 apellidos, de 22 años, y ya ha sido una mixta muy bonita, tuvieron 5 hijos, 9 nietos, y de momento 3.000 nietos. Mi padre murió, y me duele que no vea la independencia que vamos a conseguir, pero la va a ver mi madre, si lo quieren, y esto es para ella. Nosotros, todos estos hijos que han tenido mis padres, nos hemos casado, yo conocí a mi familia a una grana hija, y nos hemos casado yo desde hace 35 años, y luego, pues, lo repasaba antes de venir a la sala, y en Euskal Herria, como dicen, en Asturias, en Euskal Herria, en Andalucía, y en Canarias, inclusive. Quiero decir que, ya está la grandeza que tenemos los países Euskal Herria, que queremos construir una república arcoíris. Porque, además, ya la siguiente generación, mi sobrina, y dejo de hablar de mí, es lo que creo que es interesante. Mi sobrina nieta, que yo tengo 60 años ya, dicen que no la van a decir lo que es, y entonces, pues, mi sobrina nieta, que se llama Eva, pues, conoció a mi sobrino que se llama Adel, con lo cual, pues, la siguiente generación, pues, ya tengo una... Bueno, ella es mi sobrina. Mi sobrina nieta se llama Naila, con lo cual, la gente que ha venido nueva a Cataluña, o a los países catalanes, ya también es mi sangre. Con lo cual, eso es lo que estamos construyendo. No estamos construyendo nada identitario, estamos construyendo una república de gente libre, de diferentes orígenes, pero con un mismo destino. Como decía muy bien, la CUP se crea en el año 1987, o sea que no es una cosa... Se crea con varios grupos que habían en ese momento de izquierda independentista, un movimiento de defensa de la tierra, en Daván, Maulés, y luego, se constituye lo que se llama la izquierda independentista, que sería la CUP, y por otro lado, ARRAN, que son la gente joven, estaría el SEP, Sindicato de Estudiantes de Paísos Cataluña, que serían el Sindicato de Estudiantes, y luego, hace cinco años, se creó un sindicato que se llama la COS, Coordinadora Obrera Sindicato. Nosotros militamos o en la COS o en la CGT, y actualmente el secretario general en Cataluña de la CGT es de la CUP. Es decir, que tenemos mucha implantación dentro de la CGT, y ha sido el sindicato que antes de crear la COS, pues era el que estábamos trabajando. Cuando se constituye la CUP, los valores más importantes que teníamos claro en ese momento era el independentismo desde la izquierda, que significa para nosotros que defendemos una tierra, pero sobre todo defendemos los derechos de la gente que vive en esa tierra, sea cual sea su lengua materna, sea cual sea su origen, sea cual sea su religión, o sea sea su raza, o su condición sexual. Defendemos los derechos de la gente que vive en los países catálicos. Eso es lo que configura la izquierda en diferentes. Entonces, decimos muchas veces, e intentamos ser fieles a ello, que escogimos barricada en lugar de poltrona. y estamos intentando llevarla. Hace muy poco, en mes de marzo, la secretaria general de Podemos en Cataluña, que se llama GEMO Basar, dijo, le preguntaron por la CUP, y dijo, la CUP son hormiguitas, y nosotros somos un tsunami. Entonces nosotros le contestamos que las hormiguitas construyen y los tsunamis destruyen. Y desde entonces, nos encanta llamarnos las hormiguitas. Esas hormiguitas, a la señora Basar, tuvimos la satisfacción de ponerle encima de la mesa 372 concejales, 18 alcaldes, y 200, déjame que diga el dato exacto, 221.746 votos. La hormiguita, estamos en el mapa. Somos la cuarta fuerza en las elecciones municipales, el número de concejales, somos la cuarta fuerza de Cataluña. Después de convergencia de Esquerra Republicana, del PSC, venimos nosotros el número de concejales. Tenemos 372, como decía. Entre el PP y Ciudadan juntos tienen 390. Ya estamos a 18 concejales de pillar a los fascistas. No está mal. Las hormiguitas, no está mal. Lo digo porque creo que necesitamos coger moral. A veces, yo me acuerdo hace 20 años estábamos con una bandera 4. 4. Pero a veces éramos 4 y no en sentido figurado. 4. Y algunos se burlaban. Pero tuvimos muy claro que sólo tuvimos una experiencia que fue en el 1991 en el que nos diluimos en candidaturas españolistas. La candidatura de Iniciativa por Cataluña que son el antiguo PSU, los Partidos Comunistas. Nunca más. Cuando te meten en una organización socialdemócrata y españolista te diluyes como un azucarillo. Encima te utilizan para decir que dentro nuestro somos plurales y tenemos independentistas. que es lo que está haciendo Podemos con los algún independentista que presume de ser lo que está dentro de Podemos y que cada vez lo entiendo menos. Enteramente. Cada vez menos. Nosotros la decisión que tomamos en ese momento en el año 87 y a la que tratamos de ser fieles es que construir la unidad popular significa construirla de abajo arriba. A través de las luchas analizar y aprender. Primero analizar a qué capitalismo nos enfrentamos en este momento. Nos enfrentamos a un capitalismo como sistema tiene como característica el cambio constante. Después de este periodo de la crisis que se inicia en el 2007 de un capitalismo financiarizado es decir que su estrategia es la financiación para crecer y para lo que da sentido al sistema capitalista que es rentabilizar sus inversiones cuando este sistema estalla por los aires en este momento tenemos un capitalismo depredador contra el cual no hay pacto posible alguno. La socialdemocracia es una ideología obsoleta. La socialdemocracia vive de un capitalismo que ya no existe. Los capitalistas negociadores no existen. la ideología avanzada en estos momentos es máximo que lleva más razón que un santo cuando decía cuando hablaba de la concentración del capital. Ahí está entre 200 familias controlan prácticamente el 50% del PIB mundial. el análisis que hacemos también del capitalismo es que los beneficios cada vez son menos negociables porque esos beneficios los necesitan. O sea, esto es un ciclista que tiene que estar subiendo una cuesta y que no puede parar pistonal. Entonces, en su propia lógica como capitalismo ni quieren pero en muchas ocasiones no pueden negociar porque el sistema es un sistema cada vez más depredador y para crecer necesita hacer lo que nunca han hecho. En estos momentos del capitalismo nosotros analizamos que la lucha de las clases populares contra el capitalismo ya no es solo una lucha de clases además de una lucha de clases es de una supervivencia de la especie humana. Esta gente se está encargando el planeta. se están cargando los recursos naturales y aquí no hay socialdemocracia que valga ni reformismo que valga. Aquí solo cabe lucha y enfrentamiento abierto y poner en evidencia delante del pueblo las contradicciones de toda esta gente. Una detrás de otra. Estamos viviendo un sistema de desposesión. No solo nos desposeen nuestra plusvalía como había dicho el marxismo clásico desposeen nuestros espacios populares desposeen los servicios sociales desposeen también el trabajo de las mujeres el trabajo de cura de las mujeres no es remunerado ni es reconocido después de las expectativas creadas por la ley de la dependencia eso ha sido un engaño el 90% de la gente con dependencia es atendida por mujeres por lo tanto hay un trabajo de cura que es una explotación patriarcal por la cual tenemos que terminar por otra parte como decía hay una disposición de los bienes comunes hay están entrando en la gestión de centros cívicos entrando en la gestión de todo están externalizándose sanidad y eso lo tenemos que parar y no lo vamos a parar desde las instituciones lo vamos a parar con la ducha en la calle que es donde empieza y donde termina todo las instituciones no nos van a solucionar nada las tenemos que forzar pero no confiemos en ellas el modelo de gestión de la miseria se ha terminado ¿cómo construimos la unidad popular para enfrentarnos a este capitalismo senil y depredador con el que nos encontramos en este momento? primero nosotros decimos que nuestra ambición aunque estamos inscritos como un partido político luego hablaré de la organización y veréis que no tenemos nada que ver con los partidos políticos tradicionales en cuanto a organización y muchas cosas nosotros queremos la autoorganización de los movimientos sociales no en su colonización autoorganización de los movimientos sociales nosotros queremos ser un término que a mí me gusta mucho la sectorial institucional de los movimientos sociales queremos ser su correa de transmisión al revés de vocación la historia queremos nosotros ser no la voz de los movimientos sociales no queremos ser el altavoz nosotros no somos la voz del pueblo queremos ser el altavoz no estamos al lado del pueblo somos el pueblo esa es nuestra ambición tenemos muy claro que tenemos que crear espacios liberados defender cada ocupación defender cada cada espacio en el cual puedan reunirse los jóvenes pueda reunirse la gente mayor puedan construirse unidad popular la unidad popular necesita espacio y se tienen que liberar y lo seguimos haciendo aunque estemos en instituciones aunque tengamos 372 concejales no cambia nada seguimos ahí evitamos los desahucios con nuestro cuerpo nuestro cuerpo es un campo de batalla nos tenemos que poner y tenemos que evitar que se echa la gente hago un inciso de cuatro leyes que se han aprobado en el término de la legislatura en Cataluña gracias a la lucha de las fuerzas populares gracias a la lucha de la FU y gracias también a la colaboración de Esquerra Republicana incluso un partido de derecha que ha votado cosas insólitas un partido de derecha ha votado cerrar el centro de internamiento de extranjeros en Barcelona lo ha votado Convergencia Democrática de Cataluña porque la hemos tratado a todo porque no vamos a construir una independencia de la señorita Pepi vamos a construir una independencia para cambiar la vida de la gente segunda ley se prohíben los espectáculos de circo con fiera el maltrato animal se ha terminado terminamos con las corridas de toros y ahora terminamos con esto y vamos por los corregos también tercera en Cataluña no habrá más desahucio cuando haya un desahucio por parte de los poderes judiciales se le va a poner en una casa pública se ha terminado que la gente duerma en la calle y se ha terminado el cortarle la luz y el agua y seguro que lo llevarán al tribunal constitucional pero plantaremos cara porque ya estamos hartos de que se hagan leyes o servicios del pueblo y nos las pongan en el tribunal constitucional ya está bien practicaremos la desobediencia civil cada vez que haga falta las leyes capitalistas las vamos a desobedecer las leyes patriarcales las vamos a desobedecer y vamos a romper el marco legal español no nos van a parar no nos van a parar estamos determinados es que tengo 60 años y estoy hasta los cojones es lo que decimos también que el camino es la lucha no hay otro camino la unidad popular es la lucha de abajo arriba y el papel que tenemos que tener las organizaciones políticas es ponernos a servicio de los movimientos sociales y analizar con ellos la situación y dar elementos de análisis global y dar elementos que ayuden a entender al pueblo muchas cosas pero no desde el liderazgo desde estar ahí la CUP no tiene líderes no existe secretario general no existe representante de la CUP no existe los líderes y las lideresas somos todas y digo todas porque en la CUP hablamos en femenino la solidaridad es nuestra mayor arma la solidaridad no existe otra arma más grande que la solidaridad entonces frente a la cultura del recorte la superestructura ideológica del capitalismo en estos momentos es neoliberalismo la cultura del recorte la demonización de los públicos es que los públicos se gestiona peor esto es premeditado la privatización y mercantilización cada vez de más servicios y de más cosas a la chita callando flexibilización de los derechos laborales medidas fiscales regresivas sustitución de economías primarias industriales que crean empleo de calidad y permanente por economía terciaria ¿por qué? porque el capitalismo se está volviendo cada vez más especulativo la distinción que había entre capitalismo productivo y especulativo hoy no existe hoy son ambas cosas a la vez y cada vez más especulativo y luego finalmente una cuestión muy importante es el adelgazamiento del estado en todo lo que tiene que ver la estructura del que se llamaba el estado de bienestar hay un adelgazamiento constante un cuestionamiento un decir que esto no funciona que esto no hace falta y se va cortando y se va recortando y se va deshaciendo entonces nosotros ahí el trabajo que hacemos es de cuestionar cada cosa os voy a poner dos ejemplos uno en la ciudad de Reus que es la segunda ciudad más importante de Tarragona entró un concejal de la CUP en el año 2011 ese concejal de la CUP fue a parar a consejo de administración de una empresa que se llama Innova de momento hay 50 imputados 50 lo ha levantado una sola persona con la ayuda de las compañeras el resultado ha sido que cuatro años después en Reus hemos pasado de un concejal a 6 y somos la segunda fuerza política de tarde de competencia de la Unión que tiene 7 hemos estado al filo de conseguir la campaña la gente no es tonta eso es lo que nos dicen vosotros lo sabéis no consintáis que nadie os hable mal de las clases populares os lo coméis con patatas las clases populares somos lo más auténtico y lo mejor que existe y denigrarlos y decir que no se dan cuenta de las cosas de las clases populares eso es una mentira como una canta las clases populares se dan cuenta de todo y ahí tenemos los resultados de Reus son sin existencia en mi barrio hubo un despido yo soy de un barrio de Barcelona que se llama Horta Guinardó hubo un despido de una compañera para estar embarazada acudió a la JUS entonces la JUS montamos un pollo pero de nariz llamamos nos pusimos en contacto con las organizaciones de mujeres del barrio y tal este hombre lo pusimos de machista caer de un burro en una semana estaba pidiéndole la readmisión no indemnizarla no, readmitirla lo que pasa es que ella había encontrado otro trabajo la conciliación se hizo ayer y le ha pagado el finiquito y una cosa que ya no existe legalmente pero que él la ha pagado porque se le pidió que es el salario de tramitación es decir ha cobrado todos los días que ha estado sin trabajar lo ha cobrado hasta el último ¿para qué? porque este hombre lo que quería es dejar de que cada día hubiera ahí el espectáculo de que le pusieran en carteles es que este hombre es un machista y ha despedido a una trabajadora embarazada todo empieza y todo termina en batalla está clarísimo ¿cómo nos organizamos? como decía no existen líderes como decía no hay un secretario general no hay un presidente nosotros nos estructuramos en lo que se llama los países catalanes entonces tenemos un secretariado que son 10 personas que no decide prácticamente nada todo se decide en asamblea los posicionamientos en los diputados los diputados etcétera etcétera se pasan a asambleas y hoy gracias a todos los sistemas que hay técnicos se sabe el posicionamiento que tienen las asambleas locales sobre cada tema y los diputados actúan en función de lo que decidimos las asambleas locales en el territorio estas asambleas locales nuestras son abiertas siempre a cualquier persona que venga cada asamblea local la mayoría como la mía las personas que vienen también tienen derecho a voto otra cosa es la asamblea de ciudad o la asamblea nacional que solamente tienen derecho a voto los militantes o las militantes y los colaboradores tienen derecho a voto pueden ir al Congreso y dar su voto esto es para intentar conseguir un compromiso militante es natural pero alerta si alguien no puede pagar la cuota de militante se le hace militante igual es decir que si una persona manifiesta la voluntad de ser militante y está parada y no puede pagarlo igualmente es militante con cual es una decisión de voluntad no es una decisión supeditada a un grupo entonces al principio lo estaba comentando antes con la compañera al principio se reían de nosotros porque lo decidíamos todos en asamblea ahora nos respetan porque han visto que no era flor de un día flor de la asamblea que llevamos casi tres años en el Parlamento de Cataluña de asamblea y en cada ayuntamiento asamblea y lo decide todo la asamblea este secretariado que os decía compuesto de 10 personas puede decidir en un momento determinado una cosa que queme muy urgente no existen liberados políticos ¿qué quiere decir esto? solo hay para toda la CUP de todos los países catalanes 5 personas liberadas para hacer tareas de tipo administrativo pero no tienen cargo político las personas que deciden políticamente en la CUP en un momento determinado del secretariado las personas que ponen negro sobre el lado las personas que las decisiones de la asamblea las ejecutan los que hacen la acción política son gente que trabaja en otra cosa algunos parados pero nadie es liberado hay 5 liberados para todos los países catalanes en la estructura de Barcelona ciudad hay una persona liberada para economía y hay 3 personas que nos pagan el ayuntamiento como asesores porque hemos sacado 3 concejales pero esas personas se centran en el trabajo del grupo municipal por lo cual tenemos una persona liberada habiendo sacado en Barcelona 55.000 votos tenemos una persona liberada me parece que no me dejo nada de lo que es la estructura organizativa entonces lo que es los periodos electorales para que os hagáis una idea he hecho un poco un croquis de lo que han sido desde 2010 para acá y voy a mezclar un poco lo que es el proceso catalán con la evolución de la vida el punto de infección en Cataluña desgraciadamente no todavía en los países catalanes pero en Cataluña se produce en el 2010 en el 2010 hay la sentencia del estatuto y en mes de julio el gobierno de la Generalitat que lo tenía el Partido Socialista convoca una manifestación de trámite y se le presentan 800.000 personas y la mayoría de ellas con estelada eso se llama desbordamiento son desbordados en el año 2011 llegan las elecciones municipales entonces en esas elecciones municipales la CUP nos presentamos en 83 listas electorales y sacamos 66.000 en el año 2011 a todo eso otra cosa que me ha dejado muy importante en la CUP no hay créditos bancarios todo a curso cero endeudamiento bancario no queremos depender de los bancos para nada cuanto más lejos mejor las campañas electorales decimos que las hacemos con nuestras manos el mismo que está haciendo el deponente estamos montando ahí la estructura eso es lo que los marxistas llamamos terminar con las contradicciones del trabajo manual y el trabajo intelectual aquí todo el mundo brinda es la única manera de ser independiente aparte de independiente entonces así hemos hecho todas las campañas en el 2012 se produce la manifestación que convoca hay una organización que se llama Asamblea Nacional Catalana en la cual hay gente fundamentalmente de Convergencia Democrática de Esquerra Republicana la Asamblea Nacional Catalana convoca una primera manifestación en el 11 de septiembre del 2012 se supera las cifras hay diferencias y tal pero yo creo que estaríamos sobre millón y medio ante esa perspectiva Convergencia Democrática decide adelantar la elección Convergencia Democrática que había pactado los presupuestos con el PP ante la avalancha popular decide adelantar la elección cuando alguien nos diga que el proceso catalán es cosa de Artur Mal le decís que Artur Mal vio pasar el carro y se subió hizo bien a la elección es así entonces en el 2012 pues inmediatamente después hay la elección en el Parlamento de Cataluña y nosotros decidimos presentarlo nuestra vocación había sido siempre ser una candidatura municipalista y lo del Parlamento venía un poco así entonces alguien dijo que teníamos que ser el caballo de Troya en el Parlamento de Cataluña y nos gustó y nos atrevimos y sacamos 126.000 votos acordaos que en el 2011 habíamos sacado 66.000 sin televisión de ninguna clase no teníamos derecho a nada de televisión todo con carteles campaña digital carteles boca a boca pim pam, pim pam sacamos 126.000 votos y tres diputadas la acción que han hecho estas tres diputadas estamos orgullosos son los siguientes yo no he visto un trabajo comunista más claro en todos los años de vida que llevo de lo que un diputado una diputada insobornable pum pum y diciendo las verdades de marquero le digan lo que le digan le sirven insultándole a la gente del PP tratando de cortarle y las diputadas nuestras pum pum perdonad que me emocione pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí mucha fatiguilla nos ha costado llegar hasta donde estamos y se puede esto sí que se puede lo otro no esto sí esto sí y entonces sacamos 126.000 votos aquello fue muy fuerte porque empezaron a agotarnos comunistas de toda la vida junto a mayor y fue muy fuerte la fiesta que hubo y la responsabilidad y el trabajo hubo un momento cuando le sacó el zapato a rato el diputado David que se le dijo de todo por mentes bien pensantes hoy David Fernández es el diputado mejor valorado del Parlamento de Cataluña porque la honestidad al final sale y tenía razón era un ladrón y se lo visualizó en estilo árabe le puso una zapatilla y le dijo que era un ladrón y la gente cuando hay desahucios diariamente cómo hay gente que le puede sentar mal las cuestiones de formas la cuestión de forma grave es ver a gente mayor que la están sacando de su casa sacar una zapatilla no huela mucho entonces esa zapatilla que sacó luego la gente ha visto con perspectiva y ha valorado todo el trabajo político que se ha hecho ahí y eso es lo más importante entonces en el 2013 se mete un reto gigante porque se dice hacer lo de la vía báltica estamos hablando de que calculábamos que necesitaríamos un mínimo estirándose mucho la gente de 500.000 personas pero significaba el reto de tenerse que desplazar muchas veces de que según cuando te apuntaras tenías que irte a donde Cristo dio a hacer cosas hay gente que se iba a la punta porque se apuntó tarde porque no sabía si volvía a ir y se hizo la vida y si le hubiéramos echado un poco más de agallas entramos en el país valiente pero ahí nos estaba esperando la borde quizá hubiera ocurrido cosa y lo doy por bueno pero lo intentamos entró alguna algunos de los concejales que os he dicho nada más los de Cataluña sacamos algunos en Pedregué que es un pueblo de Castelló también sacamos de Cataluña y este año ha nacido la CUP de la Silla de la CUP este año las omiguitas vamos a hacer sin ruido pero entonces pues se consiguió hacer esa vía y ese mismo año 2013 nace Sumate había algunas personas con orígenes o nacidas fuera de Cataluña que tenían la inquietud de buscar una solución para su futuro y entonces pues algunas personas que habían estado en contacto por redes sociales tal cual hacen una primera reunión y se constituye y se constituye sumate por primera vez se hace un vídeo en castellano defendiendo la independencia que el unionismo le sentó a cuerno quemado pero se hizo y gente que decía yo soy de Fuentes de Andalucía yo soy de León tenemos gente en Sumate que es de Madrid agarrados a la silla que es de Madrid hay un hombre que es de Madrid que es de Esquerra Republicana y este hombre me dijo voy a votar a la CUP porque yo en el franquismo dije que no votaría nunca a la derecha luego explicaré hay dos listas una transversal esta también y luego está la de la CUP este hombre siendo militante de Esquerra Republicana y madrileño dijo no voy a votar a la CUP porque yo dije que jamás iba a votar a una vista que hubiera gente de derecha por lo tanto mi conciencia me dicta votar bueno pues hay gente de todos los lados entonces el trabajo que hemos estado haciendo es hacer charlas hacemos una cosa que está muy bien que hay que tener un poco de morro pero está bien que es pones la mesa tu mesita ahí con súmate pones delante un micro y empiezas a ir a la cara se tiene que pedir un permiso para montar paradas y al mismo tiempo para audición entonces vas con una burra de estas portátiles y empiezas a hablar esto nos ha dado un resultado extraordinario súmate yo creo que ha ido muy bien porque ha encarnado lo que la izquierda independentista habíamos dicho siempre que era que todas las personas fuera lo que os decía antes fuera como fuera la raza fuera como fuera el origen hubiera nacido donde había nacido tenemos que construir un país en el cual vivamos nosotros nuestro hijo y nuestro hijo nos llamemos como nos llamemos y vengamos de donde nos vamos y súmate puso negro sobre blanco este tema súmate digamos que la inmensa mayoría de la gente de Súmate o son los de izquierda o de la turba prácticamente con emergencia no hay hay algunos de otros es decir que ahí está tirada más hacia la izquierda entonces yo creo que ha sido muy importante su nacimiento para quitarle al unionismo su argumento de tipo ilíndical y en segundo lugar el unionismo está utilizando el castellano de manera bastarda es decir está utilizando el castellano en el parlamento de Cataluña que no había ocurrido nunca Cataluña había hablado en catalán en PP siempre nunca había pasado y últimamente están haciendo ellos y ciudadanos discurso en castellano como un poco para decir nosotros somos los de intentando crear dos comunidades el discurso más importante que han hecho a lo largo de todo el proceso bueno paralelamente a esto también os diré un pequeño inciso que nació poco después de Súmate nació una organización que se llama Sí Amnusautas que es gente nacida fuera del Estado español que está por ahí tiene cuatro sectoriales que son Europa Asia África y América y para nosotros lo más importante es que ha roto el esquema de emigrantes comunitarios y emigrantes extracomunitarios es una organización en la cual la presidenta es uruguaya y el responsable de Barcelona es irlandes con lo cual hemos roto el esquema aquí estamos en la independencia y entonces nosotros hacemos un trabajo especializado con la gente que ha nacido fuera del Estado español pero no nos diferenciamos de los demás independentistas damos un discurso desde la realidad de estas personas para intentar que entiendan el porqué entonces toda la teorización de la izquierda independentista de la independencia como herramienta para mejorar la vida de la gente súmate y sí en vosatras están ayudando muchísimo a visualizarlo y a demostrarlo de que realmente no es una cuestión identitaria sino por una cuestión que va mucho más entonces en el año 2014 se hace otra manifestación que se calcula aproximadamente en un millón ochocientas mil personas el once de septiembre de 2014 y llega el referéndum que habíamos intentado hacer nosotros intentamos un sistema que era hacer una consulta en la cual os acabo pronto con el proceso y os hago una pincelada del trabajo nuestro en las instituciones y abrimos el debate o sea que quedamos muy poco procuro ser lo más o menos posible sé que muchas cosas pero como no puedo venir todos los días pues cabrón bueno estábamos en lo de el referéndum entonces nosotros lo que intentamos de un acuerdo de todas las fuerzas ahí estábamos aún todavía las fuerzas por el derecho a decidir nosotros el derecho a decidir nos parecía como yo qué sé como si te vas a subir una montaña de alpinistas te disfraza de alpinistas y yo dices pues no la subo nosotros el derecho a decidir es un problema y dijimos mira cuando más gente bueno llegamos a un punto llegamos a un punto en el cual el Estado español hace el tema del Tribunal Constitucional toda la pesca nosotros defendimos desobedecer mi madre decía muy sabía y dice ella está mi madre es como esos aviadores que sus ocho amigas de toda la vida las hay no siempre independentistas catalanas y andaluzas en el mismo parque las que son andaluzas que son la mayoría de sus amigas luego hay hay otra que es femeña que mi madre dijo por iros para la energía no vamos a ser aquí en el sur en el sur no sé no sé qué decir pero dice mi madre pero bueno la cuestión es que estas ocho amigas se han ido haciendo un momento mientras ellas hicieron su concilio y decidieron que lo mejor era lo cual yo me parece fantástico era que si ese referéndum no se podía hacer pero se va a los colegios electorales y se hace cola y se hacemos la cola y vendrán los periodistas de todo el mundo a hacer una foto y en boca y ahora podríamos haberlo hecho y de hecho la CUP lo planteamos ¿qué van a cerrar los colegios electorales? ¿qué va a estar la Guardia Civil? no hacer cola nadie nos puede impedir hacer cola ¿para qué hacéis cola? para el cine ¿dónde está el cine? ¿no? ¿desdíces que va a haber el mismo? no sé es muy difícil de eso ver a la gente que está haciendo cola ir a la colegio electoral de toda tu vida e ir a hacer cola eso que se le ocurrió a mi madre la CUP lo compró y dijo vamos a intentar pero no por lo que no no aceptaron pero bueno un poco más y una propuesta de mi madre una andaluza millonora de Córdoba monta pollo me lo cual yo creo que hubiera sido pero bueno no lo sé entonces decidimos hacer un invento que era hacer una consulta fuera de la legalidad española que ya teniendo en cuenta que la consulta que se iba a hacer no era vinculante porque la legislación española no nos permite lo que pasa no hubiera tenido un valor simbólico muy grande el teniente una victoria de exigir hecha con todas las garantías legales etc hubiera tenido una fuerza impresionante entonces como ante esta situación surge la posibilidad de hacer esta consulta alternativa en la cual el censo lo creábamos la propia gente entonces decidimos hacer una consulta abierta a todas las personas que vivieran en Cataluña residentes por primera vez la gente residente de fuera de la Unión Europea pudo votar a Cataluña sin tenerla de la Secretaría de Cataluña decidimos hacerlo así decidimos hacerlo para mayores de 16 años y lo abrimos a toda la ciudad las dificultades que tuvieron muchos ciudadanos fueron grandes porque tú tenías que votar con el domicilio de tu carnet de identidad o de tu tarjeta de residente no valía tu colegio de toda la vida de manera que había personas que estaban viviendo en Barcelona y a lo mejor habían vivido hasta la que bajaba habían vivido en Paragón y se tenían que ir hasta Paragón y hay gente que puede hasta Paragón votar y fuimos 2.400.000 sabiendo que no valía para nada con el riesgo de encontrarlo en los colegios la policía impidiendo que entraran con todos los riesgos sabiendo que no tenía ningún valor legal de ninguna clase que no tendría nada más que un valor de una organización simbólica sumó a votar 2.400.000 votos hubo una victoria arrasó casi 2 millones de votos en sí en sí sí pero hubo personas que votaron que no hubo personas y hay que decir que fueron con la bandera española 100.000 personas a votar esa gente demostró que era democrática me merecen un respeto y nadie les dijo nada fueron con la bandera española y un respeto absoluto bueno el respeto existe siempre ahí puede ir una persona con la bandera española y no le va a pasar nada y puede echarle aquí los no a lo mejor alguno le pregunta si ya habéis o algo pero nada entonces y y así y entonces desembocamos con esto en las elecciones de bueno esto fue noviembre de 2014 inmediatamente después de un de una movilización que había sido enorme también y que la gente tuvo que venir desde fuera o sea la movilización de la vía de punto a punto es fuerte pero la movilización de Barcelona también lo es porque vinieron trenes trenes mirad se calcula se calcula por las cifras facilitadas por la propia renta porque ahora la gestión la gestión de cercanía la tiene la generalitat entonces bueno consiguió datos de la red y algo calculando aproximadamente coche renta etcétera la mitad de los habitantes de la provincia de Lleida se fueron para Barcelona la mitad la mitad entonces después de de esas dos grandes movilizaciones llegamos al año 2015 y en el año 2015 afrontamos las municipales las municipales frente a un estado español en el que gana el PP en Cataluña las candidaturas que defienden la independencia de manera clara descontando con alguna gente de unión que son muy pocos y ahora lo veremos como son en las próximas elecciones las tres candidaturas entre las tres el 67% de todos los concejales del PP en las próximas elecciones Gracias por ver el video